En vivo y exclusivo, duelo de titanes. Se enfrentan cara a cara Beto Cacela y Janina Latorre. El periodista y la panelista de LAM tienen una pelea histórica. Cada vez que se cruzan, se tiran con munición pesada. La última vez que estuvieron frente a frente, Janina terminó llorando. Hoy, en vivo, se vuelven a encontrar mano a mano. Se termina la grieta. Nicole Neumann, sentencia y angustia. Al teléfono contra Sabrina Rojas. Esta noche, el público decide el futuro de la top model en Bailando por un Sueño. La rubia debilidad de los argentinos no brilló en la gala de Zumba y quedó sentenciada. ¿Qué le pasa a Nicole Neumann? ¿Por qué bajó tanto su rendimiento en la pista? ¿Está deprimida por la crisis con Poroto Cubero? Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Mañana de careos hoy. Primer careo, Beto Cacela versus Janina Latorre en un ratito. En vivo van a hacer terapia. Ay, me encanta. A ver qué les pasa. Porque no sabemos si se odian o están enamorados. O están enamorados. Es una de las dos. Claro. Y después tengo yo, careo con Nicole Neumann, que en vivo va a estar, quedó al teléfono, está muy enojada, muy enojada, ya nos plantó la semana pasada y hoy dice que va a charlar con nosotros en vivo porque está ensayando la Cuadance. Y angustiada. Y tiene ganas de quedarse. También tiene angustia, me dijeron. Ella está ensayando la Cuadance. Sí. Sabrina Rojas, ¿está ensayando la Cuadance? ¿Por qué no? Me dijeron que no está ensayando la Cuadance. No, a mí me dijeron lo mismo. ¿Por qué? No, no. Y capaz porque está enojada y se piensa que ya se va. ¿Qué sé yo? No sé. En un ratito vamos a ocuparnos del bailando. Vamos hasta el móvil. Vamos a saludarlo a Beto, que está con nosotros. Beto Cacela. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Lo de Nicole Neumann, vos sabés que yo lo anticipé. ¿Qué? Porque es un tema los ropes, ¿viste? Ah. Divino, una mascota. Yo te digo que hay parejas que cuando él se quiere instalar en la casa de ella y ella ve que duerme con Poncho y con Igor, que son dos perros, ¿viste? Es muy complicado. Tantos perros. El tipo para el... Y son muchos los de Nicole, ¿viste? Todo muy lindo con la mamá. Imagínate que Cubero... La caca, ¿viste? Que a veces... Se levanta y tiene que cruzarse con el olor a perro. El pis. Ay, no, no. Las otras cosas que te van dejando los perros. Sí, vamos a decirlo. Sí, sí, sí. Pero no es así. No lo veo, no lo veo a Cubero con la palita todas las mañanas. Pero él lo dijo, ella lo contó acá, que él le levanta el popó al perro. Pero hacen adentro, qué asqueroso. No, pero adentro. Bueno, pero tenés el jardín todo dominado. Cuando tenés 30 perros. Claro. Bueno, pueden tener caniles afuera, no creo que duerman con los 30 perros. Algunos duermen, algunos duermen con ellos. Beto, quiero dar un pequeño informe al estilo bendita. De tú, no sé qué ya con Janina. Si es amor, odio. Ok, quiero como introducción antes que hablen entre ustedes, ver qué pasó entre ustedes todos estos años. Por supuesto. Adelante, Jorge. Adelante. Y Janina Latorre sostuvieron una pelea a muerte durante mucho tiempo. Pero el punto de quiebre se produjo hace dos años cuando se cruzaron fuerte, en vivo y en directo en la mesa de Mirta Legrán. Le deseaste la muerte a Maru. No, eso también fue un tema de... Yo quiero que se muera, dijo Beto. Yo no opino más, porque parece que uno tiene algo en contra o algo. Bueno. Es que es mi forma de hablar, o sea, yo soy súper irónica y súper ácida. Me dejás hablar porque cada vez que hablo... Beto, Beto, te voy a decir algo. De nada, yo. A mí también. A ver, mirá lo que hace. No, Mirta, la verdad que parece una falta de respeto. El áspero cruce verbal entre Beto y Janina terminó con el amargo llanto de nuestra panelista, cuando el periodista y conductor le recordó algunos enfrentamientos que tuvo con otras mujeres del medio. ¿En qué? Bueno, Beto. ¿Llorás? Ay, no, no. Estás jodiendo. No, tomáselo conmigo. No, te están jodiendo. La gente está viendo en la casa y sabrá cómo se desarrolla toda esta charla. Joder. Y si es sensible, que piense que hay mucha gente a la que le dijo puta y a la que le dijo otra cosa. ¿A qué le dije puta? A una chica que trabajó en un reality y que le dijiste, yo chupo la correcta. No te hagas la distraída, Janina, ni te hagas la buenita. No te hagas la buenita porque sabemos de dónde venís, cómo te ganaste el espacio y las cosas que dijiste. No me hagas, no hagas que te armemos un tape el lunes diciendo todas las cosas. Que está bien, es tu personaje, nadie te juzga. ¿Pero qué me estás amenazando? Pero no te ven... No, casi, la basta, basta. Aquella noche, Mirta, como buena anfitriona, intentó pacificar la mesa. Le pidió a Beto que se disculpe con Janina, pero el periodista fue por más y profundizó la grieta. ¿Qué te gusta, Janina? Pero le vengo pidiendo disculpas desde que empezó el programa y dice, no te la pido aceptar. Y pensaba, y pensaba al final del programa decirle, che, mirá que está todo bien. Ay, no me gusta. Y me dijo, no, no, no veas. No. Yo hablo como si estuvieran a Edo, Mirta. Está bien. Yo no me pongo, la verdad, no me pongo qué hacer cuando vengo a la tele. Y si a mí me parece algo, lo digo. Sí. Tampoco paso a la raya de la mala educación ni la difamación, pero las cosas las digo como me salen. Hoy, en vivo en Los Ángeles de la mañana, tienen la oportunidad de cerrar la grieta que los separa desde hace tanto tiempo. Llegó la hora de la pacificación. Beto y Janina, ¿fumarán la pipa de la paz? Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Ese fue, digamos, el punto de quiebre. La mesa de Mirta, con una Mirta casi angustiada, casi llorando también, por esto que se había generado en ese momento. Pero venían de una pelotera, tanto Beto como Janina, de distintos programas. Beto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde empezó todo esto? Mirá, a riesgo de parecer irónico, porque no lo soy, lo vuelvo a ver y me da vergüenza por mi actuación, ¿no? Sí. ¿Quién habló ahí? Janina. Ya empezamos mal. No, digo, qué bueno que te dé vergüenza, porque fue patético. Todo, lo mío, lo tuyo, todo. No, primero, el informe, este informe que acaban de poner manipula un poquito la cosa. Ah, mirá quién habla, mirá quién habla, los de Bendita que... Déjenlo hablar, chicas, una vez. A ver, Beto, yo te escucho. ¿Quién fue, la torre otra vez? Sí, sí, sí. Ah, pero así no vamos a poder hablar. Así no hay acuerdo posible. ¿Cómo podría hablar? ¿En la casa es igual? Peor. Peor. Ah, bueno, está bien. Tiene un pibe que es tranquilo, bueno. Este es el marido, ¿no? Que es un amor. Decías que no te gustó lo que viste. Este informe... Fue en el 2014 esto. No, porque, esperá, el informe dice... No voy a hablar de la torre ahora, primero voy a hablar de Mirta, la generadora de ese conflicto. Ah, fue Mirta o no. Viva como es. Viva. Me acuerdo de memoria, porque además lo hemos puesto y lo han puesto otros programas, está en internet y demás. Mirta, escuchá, y Janina la torre no me va a dejar mentir. Ustedes estaban peleados, ¿no? ¿Qué anfitrión? Vos recibís, Ángel, gente en tu casa. No, pero una cosita antes. ¿Vos le vas a decir? Che, ustedes estaban... Al contrario. Beto, Beto, parecemos... Es como, pará, pará, Janina. Es como cuando Marcelo me dice, Ángel, vos estás enojado con... Es como para Carrán que decís vos. ¿No fue Moria la que dijo eso, Beto? Ahí va, esperá, 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 porque yo me acuerdo bien. Yo no, porque pasé mal. Mirta que no se le iba a escapar, lo debería tener ahí en ese cartelito de cartón que tiene, tiene todas las preguntas terribles que dice, es la gente, ¿eh? Sí. Aide de Palermo. La pregunta es esa, bueno. Claro. Ustedes estaban peleados, ¿no? Yo, yo contesto, no, fue una pavada del momento, pero ya está, no me acuerdo. Janina, que por ahí tenía ese día vocación de... No, 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 no tan pavada, dice. Toma el conflicto. No, no, para, para, estás dando vuelta las cosas, me siento marido y mujer. Estás dando vuelta las cosas, Beto. ¿Por qué? Porque yo no tenía ningún interés en pelear con Beto Casera en esa mesa, porque sé que me da vuelta como una media, y lo digo de verdad. Pero pregunto, ¿vos sabías, Janina, que el enfrentamiento estaba porque era público? Yo te cuento. Viste a la mesa sabiendo que estaba Beto. Y no peco de irónica, en serio, Beto. Yo creí, la verdad, que esta rispidez que teníamos era un tema mediático que quedaba en los tapes. Claro. Que pasaba bendita de mí, que yo a lo sumo a la salida del Canal 9 le contestaba. Loro Barranquero. Exacto. Eso te lo puso Rinaldi. Sí, que lo levantó, pero después quedó porque ya había un loro ahí, toda la historia. Y yo salía del canal, en ese momento Canal 9, le contestaba a él, lo criticaba un poco, siempre con todas las de perder, porque el tipo tiene un micrófono diario en un programa propio y yo no. Y yo contestaba. Y en la mesa de Mirta yo no fui a pelear. Pero él dijo, era una pavada, tampoco era una pelea, era un ataque por ahí en el que yo me sentía un poco tocada. O sea, no es que yo aproveché el guante, yo no quería. De eso a mí no me servía como prensa, Beto. A vos te servía más que a mí. Al otro día me deshiciste. Bueno, después Yanina explica, dice, bueno, no es tan pavada. Después, mirá, a la noche lo voy a poner segundo a segundo. Hoy vas, Beto, que lo juro, estoy en el preguntado. Cronometrado, cronometrado. Ahí, ahí, Moria, viva también como es y con oficio. Dejáme pasar el cafecito, linda. Vamos, cosa que también rompe todos los códigos. Vamos, Yanina, si a mí me dijiste, me dijiste en la previa antes de empezar a, antes de venir a sentarnos, que no sé qué. O no. Sí, fue tremendo. Pero vos también agarraste el guante como loco, Beto. Limpiaba los cuadros, pedías dulce de leche, fumabas para el otro lado, era dramática la situación. Lo mío era patético. Y si me estaban retando. ¿Quién te estaba retando? Después me retaban entre todos. Me dijiste de todo. Mirta. No, Beto, vos sabés que Mirta estaba feliz de la vida. Estaba feliz con el rating, Mirta. Y a mí me mandaba mensaje Nazarena Vélez, recién viuda. Beto, ahí me di cuenta que lo mío era patético. Nazarena Vélez, recién viuda. Yo empiezo a llorar realmente cuando veo que el tipo fumaba, se daba vuelta, comía dulce de leche, plumereó los cuadros. Era una cosa patética. De los cuadros no me acuerdo, repetilo esta noche. Porque eso no me acuerdo. Me acuerdo que te dabas vuelta. Lo que pasa es que no lo enfocaban todo el tiempo, pero yo cuando hablaba el tipo se levantaba. Me quedé con algo que dijo Beto igual recién. Que Mirta es la culpable de todo esto, que lee los cartoncitos. Ahora, los cartoncitos no se lo escribe el nieto, sigamos metiendo gente porque acá hay gente involucrada. Puede ser, puede ser. Para mí es de Choviale que le anota todo. Entiendo, entiendo. A ver, tampoco me estoy haciendo el apóstol que no conoce de televisión. Esto es un juego de la tele, son las reglas. Y aparte tampoco preguntaba nada terrible. Lo que te quiero decir, insisto, si uno invita gente a su casa a un solo de la noche, no le va a decir, che, vos y vos estaban peleados, ¿qué pasó con esa pelea? No, en general, pero esto es tele y lo entiendo. Pero lo que quiero decir, Mirta enciende la mecha. Sí, es verdad. Moria que dice, vamos, si me dijiste antes de empezar el programa que no sé qué. Cosa que también te deja expuesta porque es algo que vos le comentás en la intimidad, al oído casi. Che, no, con este no sé cómo. Muscari, ¿estaba Muscari también ese día? Estaba Muscari. Qué mesita, Muscari. Pero Muscari lo dijo mucho. Todo se prende. Sabés que gracias a vos y su amiga de Janina, Moyano. Ahí el único inocente es Moyano. Ahí me hice amiga de Moyano. El único inocente es Moyanito. Me hice amiga de él ese día. El único porque el resto, el resto, todos participaron de una especie de bullying. A mí me parece, siempre me pareció. No, no, tampoco era bullying. No me voy a victimizar. Yo me expuse a ir, sabía que estabas vos y que no me querías y que podía pasar. Pensé que como buen caballero no me ibas a agredir tanto. Pero lo que no entiendo es que sabía bullying. No, no, no te quiera. No, no me querías, Beto. Pero está bien, no tenés por qué quererme. Yo no tengo que gustarle a todo el mundo. Está bien que no me quieras. No, no, no me molesta. De hecho hay mucha gente que te odia. El otro día, cuando te vi en un informe, el otro día en un informe te vi decir, mira, la única vez que yo me comí los mocos fue con Beto Cacela. Es que es verdad. Conmigo no te comiste ningún moco. Sí, me los recomí, no te pude contestar. No, me comí los mocos. Fue patético todo. Ay, chicos, están casi enamorados. Sí, no, por favor. A eso quiero llegar. ¿Qué es lo que pasa entre ustedes? Porque últimamente los dos bajaron los decibeles. Tanto Beto dijo, me tomaría un café, vos también. Dijiste, yo iría a tomar un vino. Lo que pasa es que en realidad, para decir verdad, yo lo conocí en Canal 9, charlábamos en los pasillos, puertas de camarín. Cuando trabajabas con Monty. Cuando trabajaba con Monty, con Roca Salvo, y anteriormente con Canosa, en ese momento él ya me daba en tapes. Yo era del mismo canal, por ahí le contestaba dos cosas, una chicana al aire, pero fue increciendo. Y yo tenía buena onda con él. Porque, a ver, el estilo del programa es reflejar lo que pasa en la tele y a todos le dan un poco. Ah, bueno, pero a él un poquito, hay veces que le da determinados temas que le gustan. Medio ahí raro, obsesión. O sea, le gustaba. Seguramente que llega todos los días 20 minutos. No sé si yo le gustaba. Por ahí el odio está... Y pero la temática si era solamente vos. O por ahí era el que te arma el programa, el productor que estaba obsesionado conmigo. Llegó un momento que era todos los días 20 minutos. ¿Es amor u odio, Beto, esto? ¿O es un intermedio poco claro? No, nosotros únicamente podríamos ser... Me gusta el nosotros. Ya son nosotros, claro, nosotros. Sí, 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 sí. Nosotros. De esos amantes que tiene la mujer casada con un tipo medio rudo del conurbano. Ella es de country. Una mujer fina. Yo no soy de country. Ese es tu horror. Millonaria. Beto, porque vos me hablás de country. Yo no soy de country. ¿De dónde naciste? Yo nací en Belgrano. No nací como bueno. Pero no soy de country. Son ricas. Pero ahora, ¿dónde vivís? En Belgrano, Beto, estás equivocado. Por eso aceptaría tu café. Pero tenés casa en el country. Para que me conozca. Ah, ok, ok. Bueno, es bueno aclararlo. Te está mintiendo, Beto. Beto, tiene casa en el country. Porque vos asociás fútbol, botinera, camioneta. Yo no tengo camioneta. No vivo en un country. No, no, no. Vivo en un departamento. No, yo no le diría botinera. Lavo los platos. No, no, botinera. Vos me odiás por tilinga. Botinera te llamás vos sola. Cada vez que te veo, estás rotulándote sola como botinera. Es la jefa del sindicato. No, no me rotulo. Me río con el rótulo. Imaginate que estoy alejado de una botinera. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero ella defiende. Yo soy botinera, pero no es tu caso que tienen hijos en común, una familia y demás. Sí, yo me reconozco un poco resentido con las mujeres paquetas. Ah, ahí vamos entendiendo. Te molestaba un poquito eso de mí. ¿Por qué, Beto? Y puede ser, porque yo a Janina Latorre la veo como eso, como una mujer de country, compradora de cartera de 20 mil dólares. Y a ver, te hago una pregunta. Si yo compro una cartera de 20 mil dólares, ¿a vos en qué te cambia, qué te molesta? ¿Por qué tendría que afectarte si no es con dinero robado? ¿Es del trabajo mío familiar? Y yo a vos no te lo pido, ni te la llevo a tu casa, ni te la muestro. Ni las muestro, mi cartera. Porque me parece una tilinguería. Porque me parece una tilinguería. Sería tilingo. Guandanara sería la... Bueno, a eso voy. Sería tilingo. La estampita de las tilingas sería guandanara. Bueno, pero Beto, guandanara es una chica que está todo el día en sus redes sociales mostrando lo que se compra, sacándose fotos en negocios, que no es mi caso, porque yo no hablo nunca de eso. Eso es por ahí una fantasía que vos tenés. De hecho, no tengo carteras de 20 mil dólares. Mi marido no me las quiere comprar. No, yo diría. Ahorra. Por eso empezó a trabajar. Yo lo que... Insisto. Quería... Me viene bárbaro este móvil para rectificar la idea de que yo hice llorar a... A mí me dolió. No te dolió nada, Beto. Yo hice llorar a... Te lo juro. Bueno, vos no me conocés. Pero, ¿cómo yo puedo llevar con orgullo y decir con unos amigos... Yo hice llorar a Yanina a la torre. Para mí es de cuarta categoría. Surgió eso porque, insisto, Mirta Legrán fue la que... Igual te estás lavando las manos como Poncio Pilatos, Betito. Ya ibas preparado. Pero vos también quedaste enojada con Mirta en ese momento. En ese momento quedé enojada con Mirta. Yanina, con todo respeto, Yanina, ¿a vos te parece que yo me puedo preparar para una pelea? No, no te preparaste, pero terminó como anillo al dedo y en un momento como que te cebaste. Dame un poco de... Te cebaste. Y a veces pasa al aire eso. Ahora, las que siempre... No, también tengo por ahí, también tengo... Decime, decime. ¿También? No, que yo también reconozco que a veces cuando estoy en reunión me sale el caselita de la escuela primaria que le gusta hacer un poquito centro, que le pica, que se le rían los chistes. Parece el bautista. Y cuando se dio esa situación, Mirta retando no, Moria que decía, che, no, viste, veía que me ponchaban siempre a mí. Claro. Me hacía el cajillo. El bicho de tele veías que picaba, entonces seguías el show que Mirta te proponía. Y está bien, esto a veces pasa en los programas en vivo. Ahora, lo que yo te iba a decir, que después de esta pelea... Ahora, también quiero aclarar otra cosa. ¿Qué? ¡Epa! Que es importante, porque lo vi creo que por Twitter el otro día. Dígame. Que Yanina La Torre habría dicho el otro día en radio, Cacela me invitó a tomar un café. Sí. ¿Y? ¿Y? ¿Le invitaste? ¿Y vos querías un vino? ¿No, Yanina? Yo dije que yo un café no tomo, que tomo vino, porque además de ser paqueta soy vieja y borracha. Pero, espera. Pará. Una cosa es, ¿tomaría un café con La Torre? Como cuando se dice públicamente, tú has enemistado con alguien, ¿tomarías un café? Tipo, habría posibilidad de... Y otra es, me invitó a tomar un café que suena a programa. No, no te lo dije, es de ese lugar. ¿Qué contexto decís las cosas? Bueno, yo no vi tu programa ese día, lo levanté de Twitter, que la gente me ponía, Beto Cacela te está invitando a tomar un café. Y también está ascilando muy fino, Beto. ¿Pero qué tomamos, vino o café al final? Yo, que tomé café, yo tomo vino. Igual yo fui a comer el otro día a un lugar, Beto. Yo fui a comer el otro día a un lugar que vos vas seguido. Y el dueño del lugar me dijo, estuvo Beto Cacela acá el otro día y dijo que va a venir a tomar con vos el café acá. O sea, que vos andás hablando de mí a mis espaldas. O sea, que hay algo rarito. Te mintió, te mintió. No, Julián no es mentiroso y me dijo que quería... Con nombre de apellida, Julián. No digo el restaurante. Y dijo que querías de fondo música de Nicola Di Bari. ¿Qué te pasa, Beto, conmigo? ¡Ay, qué depresión! ¡Nicola Di Bari! Mirá, se ríe, se ríe. Eso es un lugar muy conocido, muy conocido de Palermo. Sí, italianísimo, ¿no? Sí, me lo dijo Julián, Betito. ¿Pediste Nicola Di Bari, Beto? ¡Aló! Te estás riendo, te estás riendo. No sé. Viste que Zorra, que esa niña tenía guardado tanto. En el fondo te gusta. En el fondo te gusta un poco. Para mí que le gusta y él odia que yo le guste. Lo que pasa es que más allá de la atención sexual, las que se meten en el medio de esta relación son tus panelistas. Me odian. Que yo creo que están celosas que algún día digas, bueno, ¿por qué no Janina, la torre, panelista de Bendita? Claro. Porque siempre le tiran a matar. Es verdad, no la quieren. Pero son envidiosas. Las caselitas, sobre todo una. Sí, las caselitas son fatales. Y yo soy resentido, ¿sabés lo que es? Con tal de que las ponchen 10 segundos, dicen la verdad de Jesucristo. Hay una que ni la quiero nombrar, que es la más resentida. La odia Janina. ¿Edita Hermida? No, no. No la quiero nombrar. Celos. ¿Se lo veto a escuchar? No, Ángel, vos nunca vas con sobre... Siempre decís la cosa por sobre... Edita Hermida. ...cuál es la resentida de mi programa. Edita Hermida. Ahí está, querido. La odia hace años a la pobre Janina, que es buenísima, es una santa. Nunca se pelea con nadie. No, no, buenísima no. ¿Qué peleaste con la gente no te hace mala? Yo soy buena, Beto. Es inocente, es naif. Soy inocente. No, ¿sabés qué me parece? ¿Sabés qué me parece? Sí. Que todos vamos evolucionando, vos sos mucho más joven que yo, pero estamos en una edad donde el tiempo no nos pasa el pedo. Yo creo que desde que arrancaste con aquellos tweets muy filosos, muy venenosos, donde matabas a medio mundo, hoy fuiste evolucionando a un lugar más tranquilo, que me parece mucho más saludable para vos, para la familia, para... Podés hacer el mismo personaje sin lastimar gente, como me parece que era tu versión anterior. Igual considero que es la misma... Si me permitiste, doy eso. Bueno, si me permitiste, contesto, que fue la discusión que tuvimos siempre. Yo, en Twitter, cuando puteo, que lo hago seguido y lo sigo haciendo, siempre contesto al inicio de la puteada, no es que arranco puteando, punto uno. Y segundo, que escribo y digo las mismas cosas, Beto, o sea, que vos me estás mirando con otros ojos. ¡Apa! Con mejores... Yo, este... Lo que me pasó era dos o tres meses, que lo conté en la radio, me parece. Sí que tuve un sueño re fuerte. ¡Ay, ay, ay! ¿Erótico? Total. ¡Carpita casela! Y no te voy a decir... No te hago la histeria de compañero de oficina, ¡ay, mejor no te cuento lo que soñé! No, era una cosa de sexo violento. ¿Conmigo? ¿Y en qué ámbito transcurría? ¿Al aire libre? ¿Cuatro paredes? Al campo. Se ve que relacioné con el country de Yanira. Te voy a invitar al country, porque tengo country, pero no vivo. ¿Podemos hacer un encuentro en tu casa del country? Sí, ¿querés venir al country, Beto? Tiene una mansión. ¿Ves cómo es? ¿Querés venir al country? Tiene hasta una huerta, Beto. No sale de la ciudad. Tiene una huerta. No sale de la ciudad. Yo el otro día el chiste que hice es, si voy a visitar a Yanina a la Torre, voy a esperar una Copa América, donde el que te dije se va un mes, ¿viste? ¡Ay, al raro! Me gusta, me gusta esto. Beto, sé que tenés que seguir trabajando en la pop, gracias por este tiempo. Vamos a dejar pendiente el café, el vino, el country y la huerta de Yanina. Vamos a hacer el recuerdo. Yo, antes del fin de año, si quieren, yo me propongo una cosa incluso grabada. Café, o los dos tintos, los dos un tintolín. Me encanta. Tomás contenido. Me encanta. Y terminamos de aclarar todo. Pero, de verdad, a mí me mortifica acordarme de aquella noche fatal que a mí no me suma, seguramente. Y bueno. ¿Cómo hago para que me crees? ¿Qué se va a mortificar? Si la pasó, bárbaro. Lo vamos a tener que arreglar con el vino. Me parece que hoy no alcanza. Con este móvil lo arreglamos en el vino. Beto, gracias por este ratito. Un beso grande. A la gente de la pop también que nos dejó estar ahí. Gracias, Beto. Bueno, felicitaciones por el éxito de cada mañana, de verdad. Chao. Gracias, Beto. Ahí estaba Beto Cacela. Vamos al otro cariño de la mañana que es Nicole Neumann. Está en Ideas del Sur con Jorgito Moliniers, con Maite. Quedó Nicole al teléfono el viernes versus Sabrina Rojas. Son las dos que se define hoy el teléfono. Hoy hay Aquadance. Pero también quedó pendiente el teléfono del ritmo anterior. Tenemos un informe que tiene que ver con el enojo de Nicole. La semana pasada íbamos a hablar con ella, pero finalmente no pudimos hablar de una producción de fotos. Bueno, no se dio lo del móvil. Pero muchos dicen, ¿por qué Nicole al teléfono? Nicole se fue un poco enojada de la pista. Vamos a ver el informe con el enojo de Nicole y hablamos con ella. Pareja número 5 para Nicole Neumann y Jorgito Moliniers. Que se quedaron mal el otro día. Y además, Ángel de Brito, que según Nicole tiene algo personal con ella. Sigue pensando lo mismo. Repeto. O hablaron con Ángel, nada. No, no hablamos. Igual hoy vi que se siguió como mofando de mí por Twitter. Pero está todo bien igual. Y dice, y peor cuando veas el voto secreto. Yo no sé qué hay acá. Tres. Es hay varios, pero bueno, nada, está todo bien. Yo me fui en un momento de frustración, pero hoy volvimos con todo. Me sorprende, Nicole, que Pampita te dijo fría que no traspasás la pantalla y te enojaste conmigo. Que te dije que tu trabajo me había gustado, pero no el general. Sí, pero la nota fue como rara. Está bien, pero como Pampita tiene ninguna y no te contesta, a mí sí me contesta. Pero nunca tuvimos buena onda, no tiene por qué alabarme tampoco. Pero yo tampoco tengo por qué ponerle buena nota a mis amigos. No, pero me dijiste que yo estuve bien y fue como una nota como... Pero no, está todo bien. Y te dije que no me gustó que tu bailarín sea el protagonista de la core. Sí, pero no, bueno, no me pareció que fue el protagonista, pero bueno, está bien. El voto de Pampita, este famoso voto que dice que se va del país. De 7, un 7 y el voto de Pampita. Son... ¿Sabés que sí? 7, 7, 6. ¡No, Pampita! Una sucesión. Pampita para que ponga un 6. Siempre tira 7, 8, 9, 10. Bueno, vamos a Ideas del Sur. Están claros ensayos de la cuadanza. Están Nicole Neumann y Jorge Moliniers en nuestro móvil. Maite, buen día. ¿Qué tal? Ángel, buen día. Sí, hay que decir que súper temprano empezaron a ensayar los chicos. Así que ellos ya terminaron su ensayo, se prepararon y ya los están escuchando para esta noche tan especial. Buen día. Sí, acá estamos. Buenos días, Nicole Neumann. Casi que dormimos acá. Venimos a ensayar anoche, dormimos y estuvimos de vuelta en el agua. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, todo bien acá. Como verán, con mucha fe porque seguimos dándole con todo a la cuadanza. Así que, nada, bueno, esperar qué pasa esta noche. ¿Por qué estabas tan enojada la semana pasada? No, o sea, enojada no. Creo que se juntan muchas cosas como abotamiento, culpas, cosas en general que uno va llevando y todo. Y bueno, y de golpe te encontrás con una situación que por ahí uno no la siente del todo justa y te pega mal. Porque la verdad es que en los otros duelos nunca dije nada, nunca me quejé. Pero en este, la verdad es que no lo sentimos como para haber estado ni siquiera en el duelo. Entonces, y bueno, y con lo que te digo, uno viene cansado, la culpa de que veo mucho menos a mis hijitas. Me voy y la de dos se queda llorando, mamá no te vayas, cosa que no hizo nunca. ¿Te está llorando? Pero que me muestra claramente que la estoy viendo mucho menos que antes. Y todo eso también te, viste, te genera toda una cosa adentro que, bueno, qué sé yo, de golpe uno es humano, es vulnerable y se te salta la, se te vuela la peluca. Y no te viste cargada a la pista. Y pasan esas cosas. Sí, también aunque no lo creas, insisto con esto, soy muy sensible con las relaciones personales. Y yo soy muy consistente con lo que siento y pienso sobre alguien. Fuera, delante, detrás, abajo, arriba de la pantalla de la cámara. Entonces, a veces me siento herida con esas cosas porque soy muy sensible y bueno, también eso se pega. Hagamos terapia, Nicole. Le dolió porque eras pobre. Ángel te hirió. Con el baile. Teri, Teri, me dijiste, estás muy agresivo últimamente conmigo. Sí, te noto que estás como que me querés ir todo el tiempo, viste, al ataque. ¿Pero con qué, puntualmente? Con todo, siempre tenés como algo no tan lindo para decirme, como, qué sé yo, no sé. ¿Con el baile o con...? Se te fue el cariño. O con el reality. No se me fue el cariño. Me gusta esta escena. Está mimosa. Es un reclamo. No sé qué pasa, me dejaste de querer, no sé qué te pasa y yo me pongo mal. Pero es así. Ahora, yo lo que te decía en ese encuentro tan lindo que tuvimos la semana pasada en el Bailando, es que Pampita te dice fría, que no traspasás la pantalla, te dice todo. Yo solo te dije, no me gustó. No me dijo fría, dijo que le pasó que en este baile ella cree que no traspasamos. Pasamos, perdón, no sé si nos estamos pisando o te dejé escuchar. No, 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 no te escucho. Porque te veo con delay. Ah, bueno, que sí, también no me pareció objetivo en este baile. De golpe me parece que hubo otras personas, bueno, no importa. Y que nada, pero bueno, no importa porque con ella no me hiere, ¿entendés? Lo de ella te es indiferente, lo mío te molestó puntualmente. Porque a vos te quiere. No, no me es indiferente en cuanto al puntaje y en cuanto me parecen que son críticas constructivas, que me parece que sabe un montón y que baila divino, ahí sí lo tomo. Pero digamos, más a lo personal, no me traspasa como por ahí sí con vos. Claro, ahora, la culpable en definitiva de todo esto no está hoy acá, que es la chipi. Porque yo lo que decía puntualmente es que no me gustaba la coreo que habían montado, donde Jorjito, que no tengo nada contra Jorjito tampoco, era más protagonista de entrada. O sea, yo lo primero que veía era Jorjito adelante bailando con los otros dos chicos, ya veníamos de una previa, Jorjito, Jorjito, Jorjito. Y vos que me habías quedado atrás, dije que eso era lo que no me gustaba. Y de todo eso, yo te entiendo que a veces llegué cansada. Pero fue una partecita la coreo, después yo pasé para adelante, hubo como diferentes momentos, no es que él estuvo todo el tiempo protagonista. Y cuando arrancaba él estaba adelante, pero abajo, estaba yo arriba. Pero bueno, ya está. Igual molinear el año que viene debería ir como... Ahora hay que ver qué pasa con el teléfono y pasar a lo siguiente. Y esto de que Pampita no te conteste, ¿qué te pasa? ¿Te da lo mismo? ¿Decís bueno, es parte de su show? Que no me conteste que... Viste que Pampita en un momento cuando le iban a preguntar por vos, las primeras veces habló y después dijo, no quiero sumarle más a la previa de Nicole, no quiero hablar más de ella, que hable ella, yo no hablo. Ese es como su argumento ahora. Sí, está bien. Está bien, cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera. Yo creo que en realidad no le rindió tanto ponerseme en contra, entonces tuvo que revertir. Puede ser, puede ser, porque Nicole es muy querida. Pero bueno, qué sé yo, cada uno se maneja como quiere. Y la otra vez fue Yeye, cuando fue tu hermana que estuvo divina, la llenó de elogios. Ay, perdón, miro ahí porque siento que te estoy mirando y te estoy hablando. No sé si mirarte ahí o... El delay, el delay. Bueno, sos modelo, Nicole. ¿Ves que tenés algo personal, Ángel? Te digo, cuando fue Yeye, la otra vez la llenó de elogios, parecían íntimas amigas, ni Yeye podía creerlo todavía. Y a vos nada, ahí cortito. Es como que hay una tensión igual, por más que no te hable. Era previsible también que iba a ser eso. ¿Vos te diste cuenta en el momento? Alguien muy cercana a nosotros que dijo, seguramente va a ser tal y tal cosa y así fue. Fue de manual. Fue de manual. Una obviedad era. Fue de manual. ¿Pero te diste cuenta en el momento o lo viste después? Igual, igual es ver... No, no, no me di cuenta en el momento porque al revés, me puse contenta por Yeye y de hecho Yeye me había comentado esto de que esa parte sí es verdad, real y auténtica. Que estuvieron en el boliche. Que ella estuvo cuando Yeye cantó y bailó todas las canciones y se acercó y le dijo qué bien que cantabas, no sabía que cantabas. Entonces, toda esa parte fue súper real. Entonces, como que lo viví como algo que ella ya me había comentado y nada, no, en realidad estaba viviendo el lindo momento de Yeye y no presté atención. Ok. ¿Te tenés fe esta noche contra Sabrina Rojas en el teléfono? Y siempre digo, la fe es lo último que hay que perder. Así que, nada, igual a Sabri también la adoro. Trabajamos un año y medio juntas en el teatro, una compañera divina. Así que, nada, también le deseo lo mejor. Pero bueno, sí, no dejamos de tener fe y somos un equipo fuerte. Es cierto, son buenas compañeras las dos. Y estamos muy contentos trabajando y no nos queremos extrañar. Ahora, a ella la veo un poco más entregada. Vos te veo con más ganas de quedarte en el bailando. A ella la veo un poco más cansada. De hecho, Pampita se lo dijo en la gala. Vos, que sos madre. Como si vos no fueras madre, Nico, no sé. A Sabrina le dijo, vos, que sos madre y los chicos. Y madre de tres. Claro, vos tenés tres. Y no me voy nunca a vacaciones sin mis hijas. Soy una madre bastante abocada. Mirá, mirá el palito que le pegó. Qué hermosa. No, no, quiero decir, nunca corté. Hace ocho años que soy madre, 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 madre. Pero Pampita se va sola porque... Y me cuesta un montón no estar a la hora de la comida, no estar a la hora que se duerme. A veces no me puedo levantar a la mañana para el colegio, se levanta solo Fabián y eso lo sufro. Por eso la reentiendo en ese sentido también a Sabrina. Y ella está hace muchísimo más que yo y son muchas horas de ensayo que te agotan mucho. Pensé que hablabas de Pampita. A todo nivel, más ahora que son... Pensé que hablabas de Pampita, que es la mamá que se va sola de vacaciones y... De mí, de mí, de mí, de mí, de mí. De vos. No digo que ella está separada, entonces bueno, es medio lógico también. Que se vaya sola. Claro. ¿Qué cosa? Ay, aunque no esté separada, Sí, una vez cada tanto yo tendría que pegar algunas vacaciones solas. Igual Nicole no te hace mal. Decí la cubero, me voy. Decí la cubero, me voy, me voy. Una mini luna de miel. Uno, además de ser mamá, también es persona, esposa. O sea, tampoco está mal. Ya estamos en edad, ya estamos en edad de las chicas. Digo, no, pues yo siempre leí en los libros que antes de los dos años los chicos sufren complejo de abandono y esto es real porque no tienen noción del tiempo. Vos no le podés decir, vuelvo mañana, mamá se va. El chico dice, chao, mi mamá se fue cuando vuelve. Entonces yo siempre dije, antes de los dos años no las dejo ni locas. Ahora ya la chica está cumplida, así que en cualquier momento podríamos. ¿Cómo hacen con Fabián para congeniar los tiempos? Porque son muy distintos los de tu trabajo, los del colegio de las chicas. Eso también es muy difícil. Él tiene vacaciones muy acotadas, son solo dos vacaciones al año, claro, no tiene feriados. Entonces cuando nos tocan esas dos vacaciones es como que queremos unas vacaciones en familia, ir también con nuestras hijas, ¿no? Decir, ay, bueno, chau, chicas. Claro. Nos fuimos y después nos quedan seis meses más para poder llevar las ellas de vacaciones. Bueno, hay gente que tiene una al año, Nicole. Que lo hubiéramos disfrutado. No estoy diciendo un drama, estoy diciendo lo difícil de la logística para poder irnos sin nuestras hijas. Claro, se complica para armar. Ahora, le quería preguntar a Jorjito, que está ahí muy silencioso por primera vez, creo, en el año. Buenos días, Molinier, ¿qué tal? Ay, lo tengo cabizbajo desde el otro día. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Hola, Angelito. También estás triste vos, Jorjito. No, sí, sí, obvio, obvio. Es un bajón llegar al teléfono. Yo te escuché quejarte, pero no te entendí nada lo que dijiste el otro día en la pista. ¿Me podés resumir? Porque no se entendió. Claro. No, no, que se nos juntan muchas cosas. No es agradable estar en el lugar del teléfono. Te sentís muy sensible. Nada, muchas veces no vimos venir ese teléfono. La verdad que muchas veces lo que estamos hablando con Nicole recién en el camarín era que muchas veces uno siente más o menos cuando no estamos bien en el baile, cuando decimos, uy, apeligramos acá. La verdad que, Ángel, en esta no la vimos venir para nada. Claro, pero es objetivo. Por eso nos quedamos. A veces te habrá pasado en varios bailando. Se ven bien, no digo en este en particular, y al jurado no le gusta o al revés. Ustedes saben que fue medio flojo y al jurado le encantó y pasas de largo. A veces pasa esto. Tal cual. Que no te la ves venida. Tal cual, Ángel. No, es que estamos re de acuerdo con eso. Lo que pasa es que eso te cae después. En el momento es como difícil todo eso. Y la verdad que la gente, toda la gente que vio el ensayo general y él antes dijo, chicos, olvídense, van a estar súper bien. Está buenísimo lo que están haciendo. Y en el piso nos llevamos otra respuesta. Y está buenísimo igual. Y es súper aceptable, Ángel. Apelo a la sinceridad de ustedes. Es súper aceptable. ¿En el duelo lo hicieron mejor o peor que la vez original? No, no. En la gala la hicimos mejor, Ángel. ¿En la gala mejor? Sí. Porque en el duelo se perdieron, tuvo medio flojeli. Como que nunca caímos, ¿viste? No entendíamos por qué estábamos ahí. Hasta último momento teníamos esperanza de Zafar, Ángel. Cuando recibimos el voto secreto dijimos, seguramente salvamos. Vimos otra vez el tape, pero es súper aceptable. Uno puede tener diferentes lecturas. Es súper aceptable que a vos te guste, que no te guste tanto, que a Nicole le guste un poco más, a Pampita, perdón. Sí, como también los podríamos haber salvado y no mandarlos al teléfono. La verdad que la discusión fue bastante fuerte. Era muy dividido, ¿no? Fue muy dividido, ¿no? Había tres o cuatro candidatos. La mayoría después quedó así. Algunos querían que vaya Sabrina, otros no. Algunos querían que vaya Nicole, otros no. Y había otro que también estaba por ir, que ahora ya no vale la pena que lo diga, pero bueno, terminó resultando así. Ahora, Jorgito, ¿por qué año tras año le querés robar el protagonismo a tu famosa? Todos los años, la misma historia. Y Polino te acusa de que sos figureti. Es un tema, me parece, que nosotros que laburamos en este medio y lo que estuvieron él bailando, saben más o menos cómo es el manejo de ese sistema en pista. Me parece que hay muchas cosas que no dependen de mí. Simplemente trato de cumplir con mi trabajo y ser funcional con todo lo que va pasando en el piso. Partiendo de esa base, me parece que la tenemos claro todos nosotros. Hay que hacerle entender eso también a la gente, porque si no estoy quedando mal siempre. No, Polino te lo reclama siempre. No, perdón, yo creo que es Marcelo también que le da ese lugar. Porque él es gracioso hablando y entonces Marcelo siempre le da el pie. Sí. Claro. Y el año que viene sería bueno que fuera la visita. Lo que lo vi este año... Yo feliz porque yo quiero pensar solo en la coreo, en el uno, dos, tres, que viene después de que te hable él. Yo encantada. Me subo con... No te molesta nada. Me sumo a lo de él y listo. Y me encanta. ¿Sabes qué nos pasa particularmente este año, Ángel? A mí me pasa con Nicole, que lo hablamos también. Nos estamos divirtiendo mucho en la pista. Y en la previa. En la previa era que yo lo sufría un montón. Nos encanta porque nos terminamos la previa y nos pasamos, pero literalmente, riéndonos mucho. Dicimos, ¿qué hicimos? ¿Qué dijimos? No podemos creer porque viste que entramos en la pista y estamos... Pero se van a poner mal las otras famosas. Yo te he poseído. Sí. ¿Eh? Se van a poner mal las otras famosas. Que se te van a poner mal las otras famosas. Una lulipop. No, para nada. Yo ya... No. No, yo lo dije siempre, siempre dije y siempre lo vuelvo a repetir. ¿Estás diciendo que Nicole es tu famosa más divertida? No, Ángel, simplemente... No, yo estoy aprendiendo a divertirme, a relajarme, que es diferente. ¿Sabes lo que pasa? Que contrario a lo que piensa todo el mundo, yo soy de lo más relajado que podés ver en tu vida. Sí, yo siempre lo digo. ¿O no? Entonces no les traigo conflictos, no me quejo. No sos muy tranqui. No sos competitiva tampoco. Ahora, ¿eso y con qué tiene que ver eso, Nicole? No, no, no te... ¿Cómo? Que seas tan, digo, tan controlada, tan relajada, por otro lado, que no causes conflicto todo el tiempo, digo... Controlada no, ¿eh? Porque soy muy impulsiva, apasional, tengo como los dos extremos. No, pero controlada que no te veo diciendo esto no me gustó, renuncio. Te veo cumplidora, vas a hacer tu trabajo igual, de hecho hoy estás ahí ensayando, no te haces la diva. No, casi renuncio la otra vez, ¿no? Sí, la semana pasada no renuncié. Sí. No, no, por eso, tengo mis momentos de impulsiva y de apasional. No, sí, sí. No, yo creo que tiene que ver con, primero, con la seguridad en uno misma, mi ego ya no pasa por ahí para nada, por ahí tiene mucho que ver con la maternidad, que el ego queda como completamente en otro lado, por lo menos en mi caso. Y es como que la importancia de la vida te pasa por otro lado, decís, mis hijas están sanas, listo, no hay otra cosa que me pueda sacar de mi eje, ¿entendés? Todo el resto es solucionable, como, no sé, me pasa por otro lado la vida de golpe. Ángel, si me permitís, y estoy practicando mucho el agradecer, el agradecer, el agradecer, el agradecer. Y el soltar, no estamos con Tom, ¿no? Sí. Yo vuelvo sobre Mollinier, sobre todo por un tema, a mí me parece que el año que viene, si sigue Showmatch con este esquema, a él lo deberían poner como el famoso. Ay, no lo agrandes más de lo que está, pobre Nicole, yo ya lo sufrió. Ah, pará, pará, me olvidé que Yanina había bailado con vos. Jorgito, amor, habla bien, no hables haciéndote la víctima, porque todos sabemos que cuando... Con Yanina no te reías, sufrías. No, no, sí, nos reíamos un montón, nos reíamos que te cuente los ensayos. No es imposible no reírse con Yanina. Pero tiene doble personalidad, Nicole, corta la verdad, que cuando ensayan es otro, habla distinto, cuando ensayan tiene otro tono de voz, habla distinto, cuando va a reírse. Se pone nervioso. Se pone nervioso. ¿Este personaje de víctima para la boya o qué hace? Él dijo que está poseído cuando están las previas, y es verdad, ¿cómo que lo poseas? Lo hace a propósito, Nicole. habla así paraguayo, como habla, eso es verdad. No, pero lo hace a propósito. Para mí era colombiano. No, era colombiano. Ahora, no quiero decir, tiene mucha tonada, es verdad, porque hay gente que me dice, ¿en serio habla así? Sí, en serio habla así. pero no con eso. Ahora, en los otros días, no es un personaje. Contesta, Jorge, antes que se meta alguna más. Protagono, Nicole, el año que viene. Perdón. No, me parece, yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo, de verdad, Andrea, o sea, más de esto que, ya está buenísimo estar en el bailando, ser partícipe, hay mucha gente que quisiera estar en este lugar, yo estudié para estar acá como bailarín, si se puede generar otra cosa más, se va a generar. Yo te veo distinto en algo igual. No hace falta que yo, ¿sí? Sí, en todos estos años que compartimos juntos, no, no, te veo distinto en una cosa puntual, todos estos años que compartimos, hicimos varios realities en Ideas del Sur, lo que te veo es como más desafiante con tu novio, con Hugo Ávila. Este año en las previas es como que lo teorías un poquito más. Porque tengo más la, lo hablamos, nos generó mucho conflicto. ¿No se te enoja? Estuvimos mal. Porque él es tu jefe. Más de una vez estuvimos mal. Es mi jefe, me trata con mucha dureza, ¿viste? Al contrario de lo que mucha gente piensa, que dice, no, tiene ventaja, está acomodado, es todo lo contrario. Me pone más exigencia, me exige mucho más quizás que otro, justamente para que no haya, claro, ¿por qué Jorjito puede llegar cinco minutos más tarde? ¿Por qué Jorjito esto? Entonces, me pone más exigencia, hasta que en un punto tuvimos que dejar, dejemos de hablar de laburo, y que me dirija Lolo, porque o nos separábamos, llegamos a un límite con eso, porque me exigía muchísimo, le dije, pero para, me parece que estoy haciendo bien las cosas, y hay cosas que se escapan también de mí. Igual, entonces en un momento me empezó a dar. Como televidente, te digo que a veces te pone incómodo verlo a Hugo, porque parece como que realmente la está pasando mal. Se pone tenso. Como que no le gusta todo ese show, esa previa. No sé, ¿no lo hablaron ustedes? ¿No lo hablan en casa? Digo, si vas a hacer eso o no. Es que es súper fuerte eso. También, sin dejar de lado, que yo cuando entro en el piso de verdad, y esto va para Yanni también en especial, me pasa algo muy raro. Mentiroso. Algo muy raro que hasta el año pasado... Estás poseído en el piso. No, para Yanni, en serio, es hasta feo en un punto, porque lo sufro. ¿Qué pasa? Te encanta, te encanta provocar a tu novio, sabes que no te va a dejar. Eso es lo que yo veía, lo que dice Nicole. Pero para mí no lo puede controlar, porque a veces después salimos y dices, ay, no, me quiero morir. ¿Para qué hablé? ¿Qué dije? Estás últimamente hablando mucho de sexo, Jorge. Y ahí, Hugo se pone como tenso. Y sí, ¿no te das cuenta? La otra vez que hablaban de las crisis, y no sé qué, de la chip y de Nicole, vos te metiste y mandaste la peor frase de todas. ¿Cuál? Y que tenían poca frecuencia sexual. Digo lo primero que me viene en la cabeza. Mira, hay algo que yo no puedo controlar, y que yo sé que mucha gente, y que labura acá, me va a entender. Cuando Marcelo te mira a la cara, te juro que yo me descompongo. Es intimidante. Se me baja toda la presión, y digo todo lo que... Está enamorado. Digo, claro, exactamente. Sí, para mí está enamorado. Se nota. ¿Pero que estás mal atendido por tu novio? No, pobre Hugo. Y dijo que tenía poco sexo. Bueno, No, dijo lo siguiente, que había bajado, ¿cuántos años hace que están juntos? ¿Cuatro, cinco? Claro, como toda pareja. Dijo que al principio era todo el día. Después de cinco años, parece que uno se vuelve más normal. Claro. Pero si a los cuatro años está bajada la frecuencia, a los diez está frito. Claro, no hay frecuencia a los diez. Claro, imagínate dentro de cinco o seis años, van a acariciar a los perros, nada más. Me muero, qué malo. No, Ángel, qué hicieron, contanos. Me encanta, me encanta. ¿Ayer qué hicieron? No, no, porque ayer estuvimos en el agua hasta tarde, estuvimos como hasta la una y media de la mañana, hoy a las ocho de la mañana, con ese ritmo, no te dan ganas de hacer otra cosa, ahora. Entonces sos vos. El agua te canta. Bueno, está todo el día bailando, es lógico. Yo quiero hacer una pregunta con respecto al agua. Tranquila, Analia, por favor. con respecto al agua, no, 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 al agua, porque sé que otros años se quejaron del agua, como se habían quejado del caño. El caño, bueno, porque quedaba encochinado, y el agua, porque bueno, había gente que transpiraba mucho y demás. O las cremas también. Y algunos pedían cambiar el agua. ¿Hay alguno que haya pedido cambiar el agua ahora? Que yo sepa, no. Las cambian de por sí igual, entre ensayo y ensayo, como que las rellenan con agua limpia. ¿Le ponen cloro al agua? Está el robot que limpia. Sí. Sí, tenemos, de entre pareja y pareja, tenemos 20 minutos libres, donde en esos 20 minutos, netamente, se enfocan en ponerle cloro al agua, en limpiar un poco, en hacer un cambio, y entra cada pareja. Nunca entra una pareja seguida a otra. Pero les hace, pero pará, porque cuando yo era chiquita, iban a Munkurá, te hacían el control de pies, de cabeza, a ver si tenías, ¿viste? Sí, tenías ojo. ¿La revisación te la hacen acá, para entrar a la pileta o no? El buco de ventana. Mira, no, pero sí nos dan una charla cada vez, antes de empezar un ensayo, y dicen, chicos, lo decimos siempre, pero lo volvemos a repetir por las dudas. No usen cremas, obviamente el aseo personal es importante. Ay, me muero. Me parece, pero pará, después de 12 bailandos que se hacen, me parece que uno más o menos ya tiene conciencia de eso. Ahora, si eres amigo del jabón, no se hace amigo del jabón nunca, olvídate. ¿Se van a bañar a chile? Mira, sí. Sí. No, quería preguntarle a Nicole, con el tema de la altura, porque ella es muy alta, ¿cómo lo estás manejando con el tema de las piletas, de las bachas? Sí, es un tema, yo me las imaginaba más grandes, y de golpe me doy cuenta que toco una punta con la otra, junto al cuerpo, me abro así. Nunca habías hecho, ¿no? Sí. Acuadance. Nunca había hecho Acua, no, no, al caño había llegado, pero no lo llegué a bailar, pero a las piletas nunca. Y bueno, lo vamos manejando, de golpe sí, el otro día quisimos probar un truco que él había probado con Luciana, y claro, por los largos no nos daban. Pero bueno, lo vamos como acomodando a mi altura, y a lo que se puede, y yo también tengo que ir controlando mis extensiones. ¿La altura, vértigo, no sé si tenés, lo que imagina, te da vértigo. Me da vértigo la altura, como si estoy parada en el borde, el para abajo me da bastante vértigo. Porque realmente es un esfuerzo, bueno, lo podés decir Jorgito, que es bailarín profesional. Es un refuerzo, es un esfuerzo tremendo. No, te digo que no es nada fácil, o sea, hay que superarlo, hay que estar, hay que hacerlo, es todo un tema, pero bueno, ahí estamos, por eso estamos trabajando un montón sobre eso, así, es también como el ritmo clave. Si pasamos, llegar lo más preparados que podamos. Los que pasan en la cuadanza van como tranquilos hacia el final, hacia donde lleguen, hasta donde lleguen. Jorgito, vos cuántos hiciste de estos ya? Hice una sola pileta. ¿Una sola? Dos, perdón, con Maggie Bravi en el 2012, y con Luciana Salazar en el 2015. ¿Y cómo te fue? ¿Con Maggie? Está buenísimo. ¿Con Maggie bien, no? con Maggie nos fue bien, y con Luciana nos fue también súper bien. Igual, viste que siempre un desafío, porque cada año van poniendo como un reto diferente este año. Son cinco piletas. El año pasó, habían cuatro piletas, ahora son cinco piletas, hay más espacio, más grande para bailar, hay que llenar todo ese espacio, y no solamente con pasos, con actitud, es muy difícil porque no podés caminar, no tenés chance, si te rebalás un poco, no hay de dónde atajarse, es mucha cabeza, espíritu y físico. Pero es un lindo desafío, porque terminás de... No se puede adelantar, pero viene más por el lado romántico, la cuadrante, una música tranqui, o viene más heavy. ¿La nuestra? Sí, la música de ustedes. La nuestra es una música, que usaron dos parejas súper mega virtuosas el año pasado, y nosotros, como Chipi tiene una cabeza tremendamente explosiva, está haciendo algo muy lindo, y me parece que no, un recurso, va a utilizar un recurso que no lo utilizaron nunca nadie, no metemos elementos ni nada por el estilo, simplemente es un juego artístico, un recurso, que creo que no lo usó ninguna pareja hasta ahora. No entendimos nada. Y se puede, no fue porque... No te lo va a adelantar tampoco. Hay una historia. Hay historia. Es un cuentito. Me gusta. Hay una historia y hay un cuentito. Explíquenla bien la historia, porque después trae problemas esto de la historia. No, vamos a tratar de no explicarla tanto, y que se entienda. ¿Ya saben qué día bailan? Y si no se entiende. Si pasan hoy, ¿no? Claro. ¿Qué día bailamos, Luchy? Primero hay que ver si quedamos. De pasar, les toca mañana mismo, o les dan un tiempito. No lo sé. No saben. No lo sé. No les dijeron nada. No. Se sabe hoy que baila Fedeval, que es el que abre el Aquadance. Hoy abre Flavio, con Pampita, en un número con varios bailarines. Ellos dos son los famosos, pero con varios bailarines más. Después baila Fedeval, y después no sabemos mucho más la rutina de cómo sigue. ¿Vos, Nicole, ¿estás bien con Cubero? Todo bien, por suerte. Todo bien. Te lo vamos a preguntar, sabes, hasta diciembre. Sí, ya sé. Sí, de hecho, mañana lo acompaño a recibir el premio que le da la legislatura porteña. Ah, ahí está. Ya está. No hay crisis. No. ¿Ves? Ahí ya nos quedamos todos contentos. Obviamente, todos tenemos momentos, porque tampoco decir, no, en 10 años nunca me peleé o tuve discusiones, pero nunca tuvimos una crisis de llegar a estar separados, de vivir en casas separadas. Nada de eso. Nunca rebolearon un plato, nunca nada así. Plato, reboleamos todos, perdón. No, platos no. Sí, se ha sentado en el auto, se ha ido, bueno, sí, obvio. Escenitas, escenitas. Como toda pareja normal. Nicole, ¿quién de los dos grita en las discusiones? No, no somos de gritar, somos más de hablar, bien, por ahí, como enfrentándonos, pero más de hablar, de hablar las cosas, no a los gritos. Aparte, porque tenemos tres hijas y la verdad es que no se puede ni gritar. No, no, ¿nos escuchan? Ya, nosotros no los estamos escuchando. Ah, bueno, ahora vamos a retomar, ahora vamos a retomar el audio del móvil, justo en lo mejor que estamos hablando de los gritos y los plazos. De Fabián. Está linda, la veo con otro humor. Sí, con un muy buen semblante. Se calmó, se calmó. Era reclamo de cariño al final lo que tenía. Era vos, era vos. No, era reclamo de que fue el teléfono. No, era reclamo de cariño. Viste que la siesta el sábado y domingo te relaja. También el poder estar con las hijas el fin de semana, aunque dijo que estuvo en la pileta todo el día de ayer. El agua te relaja. El agua te relaja. Ahora, lo que me decía... Estás tranquila porque se dio cuenta que no era personal lo que vos tenías con ella. A ver, es real, ella tiene cariño. Es que volvemos a otros antecedentes. Es un reclamo de amor, Ángel. El jurado manda al teléfono, no uno. Sí, pero yo entiendo lo que le pasa. Si vos le mostraste amorcito un poquito... quiere siempre amor. Y bueno, es así, querido. Además... Perdón, quiero decir que me están diciendo que hay un gran rumor en Ideas del Sur sobre uno que larga a la pichona en la pileta. Ah, sí. Ay, no. Ana Elía, por favor. Es un varón. No, 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 no. Me dicen que hay alguien famoso en Ideas del Sur que parece que... Todos los años pasa esto con el agua. Que se le escapa. Si vos tenés al enemigo que... No, ¿qué se te escapa? ¿Qué tenés 90 años que no compraste el interés? Pero no sé, pero es raro. Igual te digo que las piletas están a cinco metros de los baños. Pero eso es a propósito. Viene el frío. Atrás tuyo. Viene el que odiaste. Claro, viene el enemigo. Pero es una cosa. Son muy chicas las piletas se notan. Por decir que Fedeval le deja a Barbie... Ponele. No, Laurita. Laurita, con todas las hormonas ahí. Claro. Y sí. Hace Ferron, mira, justo ahora que hablamos de la pareja. Me llegó una foto ayer de ellos dos. Igual Janina... Que después de la coadance... ¿La pareja de Fedeval y Laurita? Sí, se fueron a merendar. ¿En serio? Hacen todos juntos, eh, todos hacen juntos. Ah, bueno, después la muestro porque volvemos. ¿Por qué? Me pasó a buenos amigos. Ahí retomamos el audio, Nicole. Ahí me escuchás bien. ya nos está escuchando de nuevo, Nicole. Estábamos hablando de las discusiones de quién grita, quién se enoja más. No, decía que tampoco somos de gritar. Claro, no, 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 no. Eso lo respetamos mucho. Tenemos tres chiquitas, no nos gusta que si tenemos una discusión por supuesto nos va a gustar a los gritos y que ellas se estén escuchando y pasando por ese momento ni ahí, así que no. No le decís, te dejo encerrado acá en casa, te incendio toda la casa. Ay, no, 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 por favor. No, por Dios. Pero en algún momento agarra el auto y se las toma. Mejor padre del mundo y así pasar a algo lo va a seguir siendo siempre con lo cual jamás le haría una cosa así. No, era un chiste, era un chiste porque me acuerdo de otra historia. De otra modelo. De otra modelo. Yo tengo así como historias que me vienen a la cabeza. después se olvidan de los gritos de los padres. Ninguna de nosotros está loca y alguna vez hemos escuchado a la cabeza. Bueno, bueno. Vos estás loca. No, no, no. Yo tengo amigas que han dicho la verdad es que estoy más feliz hoy que mis padres se separaron que cuando estaban juntos porque era tremendo vivir teniéndolos juntos en ese estado. A veces es mucho más sano ciertas parejas que se separen a que sean juntas. Que se separen a que sean juntos. Ahora, Nicole, ¿y a quién se le pasaba antes el enojo? Porque siempre hay uno que afloja primero, no importa quién tenga razón. Ah, Fabián, toda la vida. Él ni se enrosca. Él pasa un minuto y ya se le olvidó todo. Así son los hombres. Me justificás, me decís por qué me dijiste esto, me pedís perdón. Puedo seguir enojada, pero de acá... Dos años. Cuando hablamos con Cubero en el diario de Mariana hace un tiempo cuando estaban todos estos rumores de la crisis dijo eso justamente. Que a vos el enojo te duraba y él en tres segundos se le iba. Como a todos los hombres. Sí. Es verdad. Pero es una persona que nunca está enroscada. No se enrosca con nada. Yo soy más enroscada, pero bueno, todas las mujeres son más enroscadas. ¿Y es de los que intenta darte vuelta al enojo? Digamos, se empieza a portar bien, te empieza a hacer cosas para que aflojes o te deja tranquila que se te pase. Depende. A veces sí, lo intenta y por ahí me trae un regalito, me trae flores. O a veces no, hace como que no pasó nada y yo es como que no, perdón, sí pasó. Algo pasó, hacete cargo. Estuve viendo en las redes, Nicole, también, que sos muy amiga de Ivana Figueira. Ay, qué hermoso. Sí, últimamente pegamos muy buena onda y compartimos bastantes cosas. Los matrimonios, porque veo que también Fabián le pone likes, se van likeando en Instagram. Sí, él pegó muy muy buena onda con Tommy y nuestras hijas también entre ellas, tanto con la más grande de Ivana, con Juanita, que tiene más la de la mía más grande, como con la Beba, la aman. Ay, lo que habrán sido los fideos de ayer. Lo que habrán chusmeado. Lo que habrán sido Ah, pero yo ya estaba enterada de ese cuento antes de que salga la luz. Vos ya sabías todo. Como Janina. Vieron que se lo contó a todo el mundo para los que dicen a todas las amigas. Ivana es re bajo perfil. Obvio, pero si se lo contó a todas las amigas. A mí me lo contó en la intimidad, como no sabés lo que me pasó, tal y tal cosa, me quiero morir, como algo así. Pero además, yo lo que contaba la semana pasada cuando explotó todo esto Nicole, es que con Janina lo sabemos hace casi dos meses, un mes y medio, dos meses, todo este tema. Bueno, después saltó, pero qué vamos a hacer. Después se me ocurrió contarlo. Claro, Janina se le escapó a Janina. Claro, bueno, es que cuando hay personas tan conocidas, involucradas, es decir que las cosas no terminen saliendo tarde o temprano a la luz. ¿Cómo es Ivana, vos que la conocés, que sos más amiga, cómo la describirías a ella? Para mí es divina, es una madraza, es súper tranquila, nada que ver con esto de querer buscar un minuto de fama y esas cosas, para nada. Mi hermana en su momento también hace más tiempo fue muy amiga, eran vecinas, nada, es una divina. Divina. Bueno, cuando decís, la última pregunta, cuando decís una madraza, porque insistís mucho con el tema de madres, ¿es por Pampita o haces alusión a algo de Pampita? No, 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 no sé, no, porque qué sé yo, porque compartimos mucho también ese lado de cómo, cuando una tiene afinidad en cómo se comporta como madre, en lo que quiere para sus hijos y qué sé yo, es como que eso también es algo que te une, no sé, y por ahí, por ahí para mí también es algo súper importante porque yo es algo que por ahí viví mucho esa carencia de chicas, entonces por ahí también es algo que remarco mucho por, no sé, porque es importante para mí. Te vi en las redes con tu papá también y con tus hijos que estuvieron ahí con los caballos. Llegó el jueves mi papá que me visita todos los años así que ahí estuve el fin de semana disfrutándolo un poco porque después en la semana ya no puedo casi nada. Qué loco cómo con los años se dio vuelta toda tu historia familiar, ¿no? Sí, re lindo, te digo que la verdad me cambió mucho la cabeza cuando lo conocí, me acomodó un montón de cosas, me encanta como saber que lo tengo, que está ahí más allá que por ahí lo veo una o dos veces por año, sentir que lo tenés, que está presente, que se preocupa, la verdad es que no sé, es como una tranquilidad re linda. ¿Cuántos años estuvieron? Los adoran mis hijas y sin verse, Nicole. Lo conocí a los 18 años. Igual, Nicole, Pancho Conti, el que fue el marido de tu mamá y el padre de tu hermana ha oficiado de padre y sé que fue muy importante su imagen paterna a lo largo de toda tu crianza, ¿no? Sí, totalmente, de hecho, nos vino a ver en el merengue, estuvo apoyándonos Pancho y con él también habló todo el tiempo, había WhatsApp, tenemos una buena relación, estamos en un montón de, sí, y compartimos un montón de vacaciones de mi infancia juntos, siempre íbamos a Punta del Este, a Córdoba, aquel es cordobés, sí. Ahora se viene después el aqua dance, el cha-cha-cha con amigos, famosos, les pidieron amigos famosos, ¿ya decidiste tú, famoso, Nicole? Ivana. Ivana, ahí estamos viendo. Ivana sería Bruyelis. Ivana sería una bomba, una bomba. Decí Ivana y esta noche te quedás Nicolás. Claro, muy bien, muy bien. Me tiraron, me tiraron otra opción. A ver opciones. Ivana Ivana. Modelo también. No, no sé, estábamos un poco analizando si, qué sé yo, podría ser, pensábamos, ¿no? En Flavio, por un lado, en María Vázquez, en Daddy también pensamos. Daddy. Daddy no tiene muchas ganas de bailar. Daddy no está mal. ¿No? No, no sé, digo, si no yo hubiese, este año casi no fue. ¿te entendí? ¿No tiene muchas ganas? Digo, no fue este año, antes iba más seguido. Y bueno, vamos a ver, por ahí en una de esas logramos traer a la pista. Me gusta Flavio y me gusta Daddy también. Y Flavio va a lo mejor. Sí, Flavio lo que está, está medio a mil, ahora viaja con, viaja en la Córdoba, con Matma, para probar el escenario allá, así que no sé si va a poder. Igual nada te va a garantizar la continuidad, como dice Noe, si decidió hoy que la, que la, que la, si la dirás. Andá full por Ivana. Total. Convencela. Cuidarle la beba. Que te vaya a ver, aunque sé. Claro. Ivana tiene que bailar, es una potra. No sé cómo baila, ¿baila bien Ivana? Ahora, bailaría, bailaría, bailaría si vos lo pedís. Sí. ¿Vos decís que va? Ay, no sé, por ahora todas las veces que nos juntamos me dice como, yo no puedo bailar ni, así que no sé, si por ahí se lo plantea, me dice, no, yo ya te dije que no bailar. Eso es lo que me nos importa. No importa que no bailes. Que sepa bailar es lo que me nos importa. Cuando la quisieron llevar al bailando hubo un momento que casi la convence. Ah, ¿estuvo por bailar? Sí. Yo hoy me voy a ocupar. Le voy a pegar un llamado entonces. Acá Janina dice que va a ser la gestora. Hoy voy a hacer campaña, hoy me voy a reunir con Ibanita para que baile con vos, la rompería, me encantaría. Ayudame, entonces a convencerla. Y tenés tribuna con Janina Latour. Está espectacular. Vos estás diseñada para el mal. ¿Por qué para el mal si es un amor? Escúchame, una chica linda, un hallazgo, diosa, potra. No, pero bueno, primero hay que ver si pasamos el teléfono, después si pasamos el teléfono, si pasamos el aqua dance. ¿Falta tanto todavía? Sí, falta bastante. Con esta promesa lo vas a pasar. Lo que pasa es que es muy rápido todo ahora, ahora todo en una semana se termina, el aqua dance una semana y chau. es verdad, ¿Cómo hacen para acomodarse con los ensayos? Bueno, vos ya hiciste bailando, no es la primera vez que lo hacés tampoco. Sí, pero yo por lo general, en esta instancia, ya salía. O sea, siempre arranqué desde el principio y en esta instancia, ahora son como por ahí tres ritmos y no es lo mismo tres ritmos, con tres hijas, con una de dos. Claro. Claro. La consigna que le pidieron para esto del chachachá es amigos famosos, nada más. O sea, puede ser cualquier cosa. No hay ninguno. Un requisito más. Que yo sepa, no. No, porque estoy pensando en otros que no tienen amigos. Ay, ¿Cómo van a hacer? Sí, bueno. ¿Tienen amigos famosos? No, hay parejas que no tienen tantos amigos, está bien, pueden meter a cualquiera como hicieron con los familiares. Bueno, en familia, viste que también terminó viniendo por ahí, qué sé yo, novios, niñeras, se puede ampliar un poquito de golpe. Pero amigo famoso. Al rango, porque aparte es difícil encontrar gente que sepa y que quiera ir a bailar. En los famosos es más fácil porque hay muchos famosos que bailan. Sí, no es fácil, no es fácil bailar, bailar acá, con las cámaras, con el jurado. Te digo que, nada, hay que bancársela. Nicole, si te pido una devolución a vos, de los jurados, uno por uno, ¿qué pedirías de cada uno? De Polino, por ejemplo. ¿Como jurado o como persona? Sí, como jurado. Ay, no. ¿Querés como persona? Peor. ¿Eso hoy me haces eso? Pero si ya hoy no tenés contacto, hoy ya no tenés contacto con el jurado, ya está. Claro, el público decidió hoy. No, bueno, ya sé, pero... O puntaje, si querés. ¿Palabras o puntaje? ¿Qué preferís? No, 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 no. Palabras. Palabras. Bolino, Bolino. Como jurado. Ay, no, tengo miedo de meter la pata. Metí la pata. Muy difícil. Está pasando mal. Como jurado, barra persona, si querés, si te ayuda. Obviamente no tenés un buen concepto. ¿Estás sensible? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿El teléfono te tiene mal? ¿Es justo o es injusto, Polino? Dale. Y sí. ¿Te tiene mal? ¿Es justo o no es justo? Igual me gusta, para, para, si me gusta que te tenga mal el teléfono porque quiere decir que tenés muchas ganas de quedarte. Hay gente que iba al teléfono y decía, ah, bueno, voy al teléfono, vemos lo que pasa. Ni levantaban la manito para que la gente ya me nada. No, obvio, tengo ganas. Tenés ganas. Tengo ganas de quedarme, me frustra todo el esfuerzo y el trabajo que hacemos. Te juro que, aparte el otro día nos trajeron un videíto de los chiquitos de la Fundación Compromiso Solidario saludándonos, dándonos fuerza y mostrándonos como todo el lugar y todo lo que necesitan y te juro que eso te removiliza. Es tan fuerte que sí, no, 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 tengo que seguir, como sea, tengo que seguir. Te das cuenta de lo que hay atrás. Y tratar de cumplirles el sueño. Claro. Es como que decís, es real, no es que es un título de que hay una fundación, no, está y todos los chiquitos saludándonos y eso te mueve un montón y también te frustra que decís, me rompo el lomo y por qué estoy acá. Sí, más cuando falta tan poquito. son las reglas del juego también, pero no quita que, claro, Son cuatro o cinco semanas más y ya está, se termina el bailando. ¿Te ves en la final, Nicole? Sí. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿y con quiénes te gustaría? Todo puede ser. ¿Y con quiénes te gustaría en esa final? Ay, qué difícil. Tu final ideal, tres parejas más. creo que hay muchos candidatos, claro, sí, María Alcerro y, o sea, Ángela Torres, sí, no sé, hay como muchas. Charlotte Canigia. Sí. Charlotte. Ay, perdón. Charlotte me encanta, me divierte mucho. Me estás dejando fuera a Fede Val y a Pedro Alfonso, por ejemplo. Ah, tenés razón. Bueno, pero ya estuvieron muchas veces. Claro, nuevos. Una final de nuevos, me gusta, Nicole, me gusta que seas sincera, Nicole, porque todos dicen, no, que esté Pedro, que esté Fede, me gusta, una final de nuevos te gustaría. la primera que dijo es María, María del Cerro, una final entre moderos. es que María del Cerro baila muy bien. Sí, está rompiendo. Fue una sorpresa. María del Cerro, si no cae alguna vez en el teléfono, va directo a la final porque la está rompiendo. Angelita es nueva, no está mal. Y Charlotte sería una bomba en la final. me parece un artista increíble, Angelita. Así que bueno. Pero bueno, nunca se sabe, todo puede pasar. por ahí sería mi visión. Son pocas semanas, pero son muchos, en realidad, falta mucho. Ahora están las 10, las 10 mejores parejas en las últimas 5 semanas, así que vamos a ir como se van eliminando de a uno. Nicole, gracias por el móvil, gracias Jorjito también por estar ahí, lo mejor para esta noche. y para, perdón, aprovecho a pedir perdón por el otro día, no es que me quedé dormida, yo avisé la noche anterior que según a que terminamos de grabar, avisaba. No, no, y yo avisé a la agencia y les dije, bueno, avisen a todo el equipo que mañana voy a llegar a las 11, no la hora que habíamos quedado porque se hizo muy tarde y tengo que trabajar con la carita todo el día de vuelta. Y bueno, hubo alguien, un intermediario que se olvidó de comunicarles a ustedes esa parte. ¿Quién será ese intermediario? Perdón, nombre y apellido. Perdón, no fue que me quedé dormida, fue todo avisado previamente, pero no le llegó el aviso que les tenía que llegar a ustedes. Si será que te carré, que no me enojé. Que nos plantaste un móvil en vivo y no me enojé. Después decís que no te quiero. No, pero no te planté, de verdad, te estoy pidiendo perdón y te estoy dando la explicación de lo que pasó porque realmente fue así. Igual te vas a ir puntuando mal. No, no me gusta, sabés que nunca lo hago y no me gusta. Cállate, Janina. Igual te vas a ir puntuando mal. Ella es una resentida. No, me dejó de querer. No, me dejó de querer. Porque que quiero te aporreo. No, no, Janina es la despechada del bailando porque con Forjito hicieron cuatro galas ¿Y vos estabas de jurado ahí? No, lamentablemente no porque la habías echado antes. No la viste como bailaba. Me parece que al despechado bailando sos vos. No, no, Forjito la rompía y Janina la arruinaba todas las performances. Bueno, gracias Nicole, gracias Forjito. Un beso grande. Besos a todas. Nos vemos a la noche. Nos vemos a la noche. Mucha suerte hoy. Ya está con nosotros hablando de Charlotte Loan. ¡Upa! ¡Qué cara! Nuevamente que lo tienen, le hicieron una perimetral para que no entro bailando. El entorno de Charlotte no lo deja entrar a la pista de showmatch. Ya vamos a hablar con Loan en un minuto nada más, pero antes el corte. Ya venimos. Seguimos en Los Ángeles de la Mañana. ¡Feliz cumpleaños, Carmela! ¡Que no te dijimos nada! ¡Felicidades! Nos juntamos el sábado. ¡Torta! Nada, no quedó nada. Vino el postre acá. ¿La pasaste bien? Acá está el postre, dice. Acá vino el postre. ¿Te lo querés llevar de postre? No, mirate ahora. No, pasás. Ella tiene el propio. Muchas gracias. Gracias a ustedes que vinieron. La pasamos barro, le pusieron mucha onda. Gracias. ¿La pasaste bien? Bien, fantástico. Mirá, es que emotiva. Una Carmela sensible y todo. Sí, con mucha comida, bebida. Tenemos videos, pero hoy no vamos a llegar a ver todo eso porque Neki nos registra todo. Por donde vamos Neki nos graba todo. ¿Sabés lo que se siente comprar en Cetrogar? Ya lo descubrí. Encontrá el mejor precio en todas las marcas y todo lo que querés en muchas cuotas. Mirá esta oferta que es imperdible. Cetrogar, mirá. Si estás en el baile, en Cetrogar encontrás todas las marcas. Sistema de audio portátil Panasonic de 1700 watts de potencia en 12 cuotas sin interés de 999,90. Vení a Cetrogar. Las cosas hechas a medida son otra cosa. Los sacos te quedan perfectos, los pantalones te calzan increíble. Y con el color de pelo pasa igual. No hay nada mejor que encontrar tu color ideal. Por suerte, Excellence de L'Oréal Paris presenta rubios a medida. Rubios radiantes para cada tono de piel. Protegen tu pelo gracias a su triple protección avanzada y a las caras mandales. Un besito. Hay un rubio a medida para cada tono de piel. Elegí el tuyo, Excellence de L'Oréal Paris. Entra en l'orealparis-ar.com.ar y encontra tu rubio ideal porque nosotras lo valemos. Gracias a la gente de L'Oréal. En el próximo bloque develamos quién le puso la perimetral a L'Oréal. ¿Quién nos lo deja entrar al Bailando? Y ojo que hay una sorpresa. ¡Upa! Me parece que va a ir igual. Corte, ya volvemos. Dos lacras. No voy a decir quiénes, pero dos lacras. Dos lacras. Tiene razón. Tengo muy poco tiempo. Tengo un minuto diez para L'Oréal. ¿Cómo va, Ángel? ¿Toy bien? Muy bien. ¿Quién no te deja entrar al Bailando? Alguien muy cercano a mi novia. Porque yo pregunté ni idea. ¿Puede venir L'Oréal? Sí, cuando quiera. ¿Está invitado? ¿Y por qué no voy? Estamos hablando de Fabián, el representante. ¿Quién es Fabián, el representante? Hago las caras que hizo él, entonces. ¿Pero qué significa que no te deja? ¿Que te prohibió la entrada? ¿Vos sos un hombre grande? Cerco eléctrico. Charlotte está corralada. Pero Charlotte no puede hacer lo que ella quiere. Si duerme con vos, parece que no. Parece que no. La apreciaron, pobre Charlotte. ¿Y ella qué dice? ¿Está angustiada con este tema? Igual hay un mensaje que lo compromete a él. ¿Por qué? Porque a mí me trataron de delincuente, ¿no es así, no? Sí. Y eso es algo muy grave. Marcelo lo dijo. ¿Lo estás amenazando? No, a él no. Pero yo es alguien muy cercano a ella y lo compromete un mensaje. No hay que amenazar, hay que advertir. Claro. Yo lo tengo. Es una advertencia. Bueno, Loan, ojalá te deje que entrara. ¿Seguís de novio con... Sí, estamos re bien. ¿Estás bien? ¿Cómo respira con todo eso apretado? No sé. Le mandamos un beso. Claro. Le mandamos un beso a Charlotte que no la dejan venir. No hay desde el sur. Ah, bueno, Fabián le maneja toda la vida. Su entorno no la deja venir. No la deja venir. ¿Por qué no la deja venir, Fabián? Te lo explico ahora en privado porque está llegando el zorro. Nos dice que nos vayamos, el zorro. Dale. Hasta mañana. Chao.